Hola amigos de TransRenReview, estamos en UTMB 2017 con Fernanda Maciel. Hola Fernanda. Hola. Fernanda Maciel, que esta es su cuarta edición, dos veces cuarta, una vez séptima. ¿Este año qué? Bueno, no sé. Este año creo que estoy más preparada. Hice muy pocas carreras este año para estar aquí más fresca, al contrario del año pasado que llegué aquí muy cansada. Y a ver qué tal, ¿no? O sea, hay cambios, nos han dicho que va a nevar, que va a llover, pero bueno, es la montaña, ¿no? Temos que estar preparada. Y como es una carrera muy larga, es muy difícil, ¿no? De saber cómo tú estarás. Claro que voy a luchar, primero para completar la carrera, que es durísima, y después a ver si puedo apretar más para ser un buen podio. Bueno, ¿podium firmas? Si te doy yo ahora un papel y te digo que acabas podium, ¿firmarías o crees que puedes llegar a ganar? No, no lo sé. No lo sabes, ¿eh? La temporada, como decías, ha sido mucho más liviana, has metido menos carreras largas. ¿Qué has competido este año para...? Sí, hice como entrenamiento justo a principio de año Tarahuela, que es una carrera súper llana, más como para coger así más velocidad, y después hice Maratón de Sables, ya con objetivo, porque como intento hacer una buena posición en UTT World Tour, pues mi estrategia este año ha sido correr Maratón de Sables en UTT de Montblanc. Y quería poner al medio a Iger, UTT Trail, pero al final hice una... tenía una lesión en la mano, en los brazos, y al final, pues por cuanto de la lesión he podido competir allí, pero al final ha sido bien, porque así llegué aquí más fresca, ¿sabes?, de piernas y también de cabeza. Menos kilómetros, es decir, aquellas temporadas que veíamos en los ultrarunners, que ha empezado también a disminuir, que competíais mucho, parece que este año todo el mundo también ha hecho algo menos de competición y está centrándose más en hacer más quizá pocas, pero muy, muy... Sí, porque hemos visto que lo que hacemos no es de salud, o sea, está claro que es una cosa muy extrema que hacemos, y como me ha pasado el año pasado, ¿no?, o sea, me distraté en cuatro carreras, porque hacía mucho sol, y era una por detrás de la otra, y al final, pues, era mi salud, ¿sabes?, y este año, o sea, quería hacer muy pocas para llegar fresca y principalmente de la cabeza, ¿no?, o sea, llegar súper motivada para hacer una carrera. Muy bien, mañana, bueno, el viernes, Dan, igual puede dar lluvia, que nieve, que sol, pocas probabilidades, pero nieve y agua, así que parece que puede llegar a haber incluso arriba, ¿qué zapatillas vas a usar? Me voy a usar, llama Ultra Vertical, es una nueva, ahora de nos ha traído cuatro zapatillas nuevas, y me voy con la Ultra Vertical, es Vibran, y la sola también está muy buena, con buena garrie, el cushioning, el amostecimiento está bien, y bueno, y seca rápido, o sea, para mí va bien. Toda la zapatilla, la misma zapatilla toda la carrera o cambias a mitad de carrera de zapatilla? No, siempre la misma, a mí no me gusta perder tiempo, la misma ropa y misma zapatilla. Tiempo, me decías, es lo que hay, es la montaña, ¿qué preferirías que pasara, mal tiempo, buen tiempo, trabajas mejor con calor, vienes de sables? Hombre, 40 grados. 40 grados, esto no te lo podemos garantizar. Bueno, una lástima, pero bueno, a ver si con la nieve también me voy surfeando bien. Sí, y también a mí, cuanto más técnico, para mí mejor, o sea, si hace lluvia y si queda un poco más técnico así, para mí va bien. Y yo disfruto, la verdad, de estar así, surfeando en el barro. En el barro. Bueno, va bien. Bueno, pues a ver, yo creo que eso lo vas a tener garantizado, ¿vale? Por lo que están diciendo y tal como se está poniendo el cielo, el barro lo vas a tener. Yo creo que garantizado, así que mucha suerte y esperamos verte entrar en lo más alto aquí en Ultra Trail de Mont Blanc 2017. Aquí Fernanda Maciel, hasta la próxima.